¡Vamos! ¡Taza! ¡Vamos! 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 ¡Están los chichas de Munhall! ¡Están los chichas de Boca! Están los calzados, ¿dónde están los calzados? Levantan la mano a los calzados Levantan la mano a los solteros Bien arriba con las palmas Arriba, arriba, arriba Quiero que levanten la mano A las personas que son felices en la vida Como con las palmas arriba dicen Que yo puedo crecer tu vida muy interesante Pero desde que para la fin te siente desarte Si estás en la mano a los solteros, ¿dónde están los cilamantes? Que tú te encuentras en el patín, ¿dónde están los cilamantes? Bien arriba es rico, pero se pasa bien rico Dicen Y si en la calza no hay calza para nadie que ponga batido Yo no llamo para mi peso Pero sin colorar con mi peso Para la calza no hay calza, no hay calza, no hay calza Pero el calza no hay calza, no hay calza Yo no llamo para mi peso Pero sin saber si para pensar Cuando tocan los pesos, los pesos Todo es un gusto Todo lo que tengo en tu gusto Y si en la calza no hay calza para nadie que ponga batido Yo no llamo para nadie que ponga batido Pero sin colorar con mi peso No hay calza no hay calza para nadie que ponga batido No, 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 no ¿Dónde están las mujeres que sufríen por amor en la pandemia? Las que en la cuarentena Sufrían por amor, extrañaban a Alex Quiero que levante la mano El que vino a pasar David Levanta las dos manos bien arriba ¡Vamos! Todo con las palmas arriba dice Allá no la motiva a salir Quedó traumada, todavía piensa de sin feliz Sus amigas la corte de sol, todavía va a desayunar para cada pie Y cuando se preocupa que volví De una relación positiva acaba de salir Quiero que todo el mundo repita esto conmigo bien fuerte Que se escuchen todas las riojas El grito de los chasheros esta noche Los chasheros dicen Mostar El gusto de los chasheros Los 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 de los chasheros y y y y y en busca de un cañón hay la chica donde toca música wow en busca de un cañón el pano que lo mueve ya está puesta a pasarla ahora sí, vamos con la fiesta de la palma hacia arriba con la fiesta de la palma hacia arriba el grito de las mujeres de la rioa les invito a todos los muchachos rojanos los aplausos a todos ustedes